¿Cómo supo Misterio acerca del universo 616? La teoría es que Misterio simplemente soñó con ese número. Suena tonto a primera impresión, pero recuerden que según América Chávez, cuando soñamos estamos viendo la vida de una de nuestras variantes del multiverso. Esto querría decir que una variante de Quentin Beck en otro universo estaba estudiando el multiverso. Incluso podría ser un colega de la doctora Palmer del universo 838, y por eso sabe de este universo. Después de todo, el Quentin Beck de este universo es un gran científico que trabajaba para Stark. Así que sería lógico que el Quentin Beck del 838 trabajara para la fundación del futuro de Reed Richards junto a la doctora Palmer. Pero hay otro detalle a tomar en cuenta, y es que en los cómics el misterio del universo Ultimate es un androide que fue creado por el misterio de otra dimensión, que lo envió al universo Ultimate para conquistar esa dimensión. ¿Será que el Quentin Beck del MCU era solo un robot enviado por el misterio de otra dimensión?